Buenas tardes. Hoy es de verdad un día muy especial. Tenemos el honor de recibir a las mujeres empresarias y muchísimas gracias por su presencia. Tenemos a la licenciada Sonia García González, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. También se encuentra con nosotros la licenciada María Cristina Ocampo Carrara, consejera ejecutiva de Responsabilidad Social AMCE. También se encuentra con nosotros la licenciada Norma Alicia Morel Guevara, directora general de AMCE. Sean bienvenidas a la Cámara de Diputados. Muchas gracias por estar aquí. También algo muy importante de destacar. Hoy está con nosotros el doctor Salvador Landeros, quien es director general de la Agencia Espacial Mexicana. Muchas gracias, doctor Landeros, por estar aquí. Como todos ustedes saben, tenemos una iniciativa muy importante, el poder, una iniciativa constitucional donde se pueden integrar las actividades espaciales en el exterior. Es una iniciativa de ley de gran trascendencia. Ustedes saben que es muy importante conocer, de alguna manera, los otros espacios como alternativa para poder vivir y todos los países unidos están trabajando. El doctor Landeros, le voy a ceder el uso de la voz con la finalidad de que pueda presentar a la doctora Mónica Barrera, vicepresidenta de la Academia de Ingeniería México, que se encuentra hoy con nosotros. Hoy conjuntamos estas dos importantes personalidades que hoy se encuentran. Por una parte, el tema fundamental que tiene que ver con las actividades espaciales con el exterior y la gran actividad que tienen las mujeres en el sector empresarial. Dejo el uso de la voz al doctor Salvador Landeros para que nos pueda explicar con respecto a la gran importancia que tiene esta iniciativa de ley. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, señora diputada María Maribel Solís Barrera. Me da mucho gusto estar nuevamente en este tan importante recinto. Saludo a la doctora Mónica Barrera Rivera, vicepresidenta de la Academia de Ingeniería. Quiero reiterar que a nivel mundial se está trabajando en la democratización del espacio. Cada vez más países se unen con mucha intensidad a las actividades espaciales, con grandes proyectos de beneficio para la población, con grandes inversiones. Y no hay país que no haga uso de los satélites de telecomunicaciones que tan útiles son para la transformación digital, el bienestar y la inclusión social, para reducir la brecha digital. También la aplicación de satélites de satélites de observación de la tierra para aplicaciones prioritarias, como es la agricultura, los desastres naturales, sequías, inundaciones, incendios, huracanes. Para seguridad y vigilancia, para meteorología, medio ambiente y una aplicación importantísima, cambio climático. Para oceanografía, para oceanografía, que tanto dependemos de la vida de los océanos. Para cartografía, para exploración de recursos naturales, como petróleo, minería. Son aplicaciones de trascendencia para las actividades cotidianas de la sociedad. Y no debemos de marginarnos en proyectos que están en la frontera del conocimiento, como el próximo regreso del hombre a la luna en 2024, 2025. Y como los viajes no tripulados que se están dando tan frecuentemente a Marte. Y que en el futuro se tendrán viajes tripulados. Esos son los objetivos de estos viajes que se están realizando. Esos son los objetivos de que la civilización pueda explorar nuevos mundos y pueda vivir en nuevos mundos. Y todo eso pues trae beneficios directos y beneficios indirectos en la investigación, en el desarrollo tecnológico, en la ingeniería. Donde se pueden desarrollar nuevas industrias, nuevas tecnologías, que son muy útiles para estos viajes. Y son también efectos detonadores en la economía. De tal forma que participan gobierno, empresas, industria, academia, sociedad, desde luego cuidando el medio ambiente. En la Comisión sobre Utilización del Espacio para Fines Pacíficos de Naciones Unidas, se destaca permanentemente el papel de la ciencia y la tecnología espacial y sus diversas aplicaciones para lograr un desarrollo sostenible. En la colaboración internacional, se está dando con mucha intensidad en realizar proyectos conjuntos en las diferentes aplicaciones del espacio. De tal forma que hay alianzas entre agencias espaciales, donde se están haciendo proyectos muy importantes. Y en nuestra región, pues las alianzas con los países de América Latina y del Caribe son muy importantes. De ahí, la firma que se tuvo en meses pasados de la declaración para la creación de un mecanismo de cooperación en el ámbito espacial, donde ya lo firmaron varios países y esto está por etapas para ir agregando otros países y poder realizar trabajos conjuntos, proyectos conjuntos, sumar esfuerzos, sumar capacidades, intercambiar experiencias y también la movilidad para la formación del talento de capital humana. En México tenemos enormes capacidades científicas y tecnológicas en el tema espacial, pero hay que canalizarlas adecuadamente. Hay que darles los apoyos para que se puedan realizar y así, pues nuestros científicos tengan oportunidades de realizar proyectos de largo alcance en México y no tengamos fuga de cerebros. Y también la oportunidad para que nuestros investigadores que están en el extranjero puedan reincorporarse a las actividades científicas y tecnológicas del espacio. Y también esto nos permite motivar a nuestra juventud. A nuestra juventud le atrae muchísimo el tema espacial, siempre hay mucho interés de nuestros jóvenes. Entonces, también hay que saber canalizarlos. Por todo ello, pues nos da mucho gusto que vaya avanzando esta iniciativa. Va avanzando muy rápido y esperamos que muy pronto se apruebe esta modificación a los artículos 28 y 73 para fortalecer las actividades espaciales en México que son tan importantes para nuestro desarrollo. Quisiera presentar a la doctora Mónica Barrera Rivera, vicepresidenta de la Academia de Ingeniería. El proceso que se sigue en la Academia de Ingeniería es que una vez que se elige al vicepresidente, en el siguiente periodo toma la presidencia en forma automática. Así es que ella en un corto periodo será la presidenta de la Academia de Ingeniería y le pasamos los micrófonos a la doctora Mónica Barrera. Gracias. Buenas tardes. Diputada Maribel Solís Barrera, doctor Salvador Landeros, compañeras, compañeras, mujeres empresarias. La Academia de Ingeniería de México es una institución que agrupa a los mejores ingenieros y que se han caracterizado por sus aportaciones a la ingeniería y por ende a la solución de problemas en sus distintas especialidades para el desarrollo nacional. En la Academia de Ingeniería de México hemos hecho toda un análisis y reflexión sobre la importancia del sector espacial y los mejores ingenieros de México y más en esta especialidad, estamos convencidos que es fundamental el que se tome este sector aeroespacial como prioritario y prioritario en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Academia de Ingeniería realmente está de acuerdo y felicita a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados por estar tomando esta iniciativa y en particular a la diputada Solís Barrera. Es fundamental también que comprendamos la importancia del sector espacial y su relación, digamos, con todas nuestras actividades diarias y con estas actividades que hacen que justamente este sector espacial deba ser considerado como prioritario. Si nosotros tomamos en cuenta las características de nuestro territorio nacional, la orografía que tenemos, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, el eje volcánico, las comunicaciones terrestres, por ejemplo, insisto y quiero puntualizar el sector aeroespacial va mucho más allá de la parte de comunicaciones, pero voy a poner este ejemplo de la parte de comunicaciones. La comunicación, incluso las telecomunicaciones y más la comunicación por tierra, se dificulta por las características de nuestro territorio. Requerimos el estar en el espacio para que se irradien la voz, los datos y se facilite la comunicación en el territorio nacional. Hay estados de la República como Guerrero y Oaxaca que señalan que si a estos estados los plancháramos por su orografía, serían unos estados que serían de dimensiones incluso mayores que Chihuahua. También tenemos que estar conscientes que el índice de inequidad económica que tenemos de nuestro país es 44, que estamos en el lugar 46 en cuanto a competitividad, que estamos en el lugar 56 en cuanto a innovación, que tenemos el lugar 74 en lo que implica desarrollo humano, que está muy relacionado y está comprobado, el que se incrementan los aspectos de desarrollo humano cuando se incrementan las actividades de lo que es ciencia, tecnología, innovación y competitividad. Y en todo este contexto de que requerimos el que la información, las comunicaciones lleguen a todo el territorio nacional y más con nuestras características nacionales de distribución del ingreso para lograr un mayor desarrollo nacional, si nosotros tomamos en cuenta todas estas características, el que se fortalezca y sobre todo como un punto inicial, el que se dé el carácter de prioritaria a la actividad espacial en nuestro país, es realmente de vital importancia. Y esta modificación al artículo 28 constitucional, declarando este sector como prioridad nacional, auxilia al desarrollo de actividades económicas relacionadas con la agricultura, con la propia seguridad, con los aspectos meteorológicos y todo lo que tiene que ver con prevención de desastres naturales, minería, energía, petróleo. Y si bien estas actividades se toman en cuenta en nuestra Constitución, es fundamental el que se utilice, el que se reconozca como tal, como prioritario al sector espacial. Y más que yo quisiera comentar su relación con lo que es ciencia, tecnología e innovación, y que incluso hay en países en donde están la ciencia y la tecnología y la parte aeroespacial, son uno mismo. Quisiera comentar que cómo es posible que no hayamos considerado como prioritaria este sector, si tenemos la fracción quinta del artículo tercero constitucional, que establece y reafirma el derecho universal de los mexicanos a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Y esto cómo es posible que se pueda garantizar y reafirmar este derecho universal consagrado en nuestra Constitución, pues justamente dándole a este sector el carácter que le debe de corresponder. Aquí están presentes las mujeres empresarias y yo estoy convencida que en la parte de innovación y competitividad, en la parte de ciencia y de tecnología, ellas tienen un gran compromiso. Y justamente para mejorar este manejo de información y sobre todo ahorita en la pandemia, que es fundamental, ellas estoy convencida que en su trabajo podrán reconocer la importancia del espacio y que esta iniciativa de la diputada y de la comisión que preside, pues pueda llegar a cristalizarse por el beneficio de nuestro país y del desarrollo nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mónica Barrera. Gracias por su opinión favorable a favor de la iniciativa de ley de integrar en la Constitución las actividades espaciales en el exterior. Muchísimas gracias por su opinión. También agradezco mucho al doctor Salvador Landeros, director general de la Agencia Espacial Mexicana, por toda la colaboración que ha tenido aquí en la Cámara de Diputados para poder impulsar fuertemente esta iniciativa de ley. Y debo destacar que tenemos próximamente un panel internacional, el panorama de la nueva carrera espacial, experiencias y logros. Muchas gracias, doctor Landeros. Ya que a través de la Agencia Espacial Mexicana se logró concretar que participen 10 países en este importante panel. Están invitados a través del canal del Congreso. Y por eso vamos a difundir este panel el próximo 26 de abril a partir de las 8 de la mañana. Existen la participación de destacados ponentes de diferentes países, como lo es Brasil, España, Argentina, tenemos también China y Rusia, dentro de algunos de los países más destacados. Y claro, México con la Agencia Espacial Mexicana. Doctor Landeros, reitero mi agradecimiento a este importante evento que nos permite reforzar la importancia que tienen las actividades espaciales en el exterior. Muchísimas gracias.